Buen día Pablo, hemos visto ahora aquí fuera entrenando Marge, Olunga y Carles Planas no sé si a más a más de estos dos jugadores hay algo más que esté descartado o algún de estos en molestias que siempre a estas alzadas de la temporada no, son las dos bajas que vamos a tener para este partido Olunga pensábamos que le podríamos tener pero bueno, vista la revisión que se le hizo antes de ayer pues decía que todavía no tenía del todo cerrada su rotura y bueno, para la semana siguiente seguro que la tendremos Bueno, desde que va a haber aquell famós vídeo que vam començar a parlar ya de l'objectiu d'Europa s'ha parlat sempre de que quedan 8, 9, 10 finals el partit de demà ha vist els resultats que hi ha, és la final? Bueno, es que es bonito jugar finales o no? Sí, pues entonces nos la vamos a tomar como una final pero seguro que después habrá otras lo que está claro es que para nosotros es un partido muy importante primero porque no cabe duda que nos enfrentamos al rival que más en forma está actualmente para la lucha por Europa que bueno, nos vendría francamente bien para nuestra moral y nuestra autoestima también ser capaces de doblegarlo porque tiene futbolistas magníficos y creo que bueno, el que el Girona se le pueda considerar un rival del Betis pues es un halago para nosotros porque bueno, de los que estamos peleando por esas posiciones creo que todo su objetivo es estar en Europa excepto el nuestro que en un principio era mantener la categoría pero que nos queremos agarrar a él Hola Pablo, bon dia en directe a Catalunya Formació Bueno, esto son circunstancias que en el futbol pasan muchas veces y que las tenemos que asumir y bueno, después de analizar pues intentar que no se vuelvan a repetir yo tengo claro que no hicimos nuestro mejor partido que es cierto que se correspondió con uno de los mejores partidos de la Real Sociedad y entonces ahí pues nunca sabes cuánto de mérito es de la Real y cuánto nuestro pero esto no es que lo tengamos que tener olvidado pero sí que nos tenemos que enfocar en el partido en casa pensar que nosotros aquí somos un equipo fuerte que lo hemos demostrado durante toda la liga que queremos volver a la senda del triunfo y que sabemos que el rival pues es complicado como lo son todos y yo lo que quiero es volver a ver ese Girona reconocible que todos conocemos y nuestras opciones pasan por ahí Vau tornar molt y mucho cas de San Sebastián pero el dilluns os va cambiar la cara después de la derrota del Villarreal o sea, vau veure un futuro completamente diferent? Es que nosotros lo que podemos hacer es fijarnos en el equipo interiormente y lo que tenemos que hacer es lavarnos la cara después de lo que hicimos en San Sebastián que sabemos que por capacidad de los rivales puede pasar que seguramente lo que se cabría esperar en un principio cuando empezábamos la competición es que ese tipo de partidos pues se dieran más habitualmente pero que el equipo ha competido tan sumamente bien que cuando sucede una derrota en un campo ante un equipo como la Real pues bueno, parece que nos duele un poco más y de hecho el equipo pues estaba dolido creo que sigue dolido y lo bueno del fútbol es que tenemos una oportunidad cada semana de revertir una situación aunque no sea con el mismo rival pero sí que queremos volver a ser como te he dicho ese equipo reconocible y que si nos ganan porque cabe la posibilidad como en todos los partidos de ganar, empatar o perder si perdemos que sea porque el rival haya sido mucho mejor que nosotros y nosotros fundamentalmente hayamos hecho todo lo posible para que esa derrota no se consume que creo que no lo hicimos al 100% en el último partido y una última pregunta per part meva suposo que mires el calendario y ya sé que siempre dius que te centres en el teu partit pero saps que dissabte hi ha un civil a Villarreal ¿es una jornada per definir moltes cosas? a ver, el calendario es el que es no cabe duda de que son dos rivales que no van a poder ganar los dos pero nosotros si queremos seguir pensando en este tipo de cosas lo que necesitamos es ganar es lo que tenemos nuestra energía estamos focalizados en ello y bueno, a ver si somos capaces como ha sucedido muchas veces que después de un varapalo el equipo siempre nos ha dado garantías de que se ha levantado y ha competido bien y es lo que espero yo que hagamos mañana hola, buen día Pablo hola com ha reconegut l'equip no va oferir la seva millor versió en els dos últims partits segurament perquè el rival va ser molt millor que el Girona però veient una mica el calendari que falta i potser els minuts que aporten la majoria dels 11 jugadors titulars creus que ha arribat el moment de potser no exprimir tant aquests 11 titulars i donar oportunitat a d'altres jugadors? que ha arribat una situació negativa i bueno, cabe la posibilitat de que se le vuelva a dar la opció a a los futbolistas que han jugado más asiduamente de cambiar esa cara o bueno, meter sabia nueva pensando que nos puede mejorar el rendimiento hasta mañana tenemos el último entrenamiento pues será labor mía seguir dándole vueltas para intentar equivocarme lo menos posible en la decisión que tenga que tomar antes de empezar el partido y luego acertar con los cambios que bueno, cuantas más variantes podamos tener y más ricas sean pues mejor para el equipo que no sé cómo gestiona un entrenador d'aquest tipo de situaciones pero potser después de un 5 a 0 fer un cambio a los 11 titulars sembla que assenyalis algún jugador bueno, yo sé por qué hago las cosas lo que pueda parecer ya cada uno lo tiene que interpretar es cierto que si después de un mal partido cambias a un jugador puede parecer que es por culpa suya y ni mucho menos es así porque siempre hemos dicho que somos un equipo cuando ganamos, ganamos todos cuando esto a mí mete 17 goles, los metemos todos cuando encajamos los 5, los encajamos todos yo me tengo que alejar un poco de lo que la gente pueda pensar y valorar muy bien lo que tengo que decidir y bueno, esto no quiere decir que los jugadores que cambie el otro día sean los que tuvieran la culpa del mal partido que hicimos y si hay cambios este día pues tampoco quiere decir que sean los causantes sino que pienso que con ellos el equipo va a tener otras alternativas o va a tener otra energía o va a tener otras variantes para poder competir de la mejor manera Hola Pablo, hablando de variantes menudo Betis llega y sobre todo como ha cambiado después del mercado de invierno ¿cómo valoraste un poco esto y por dónde podrías frenaros un poco en caso de buscar eso? Bueno, el tema del mercado de lo que haya influido en su cambio esto ya pues vosotros lo podéis valorar no cabe duda de que el Betis fue uno de los equipos que más cambios hizo que más y mejor se reforzó en verano y luego pues ahora no está al alcance de cualquiera poder incorporar a un jugador como Bartra que les ha dado la posibilidad además de cambiar no solo la dinámica de resultados sino bueno, cambiar también su forma de jugar o por lo menos su esquema de juego y hacer un equipo que sea más difícil de batir de lo que era en un principio bueno, nos vamos a encontrar un Betis que viene de conseguir cuatro victorias consecutivas que por mucha capacidad que tenga siempre es difícil para cualquiera que ya te he dicho hoy por hoy creo que es si no el equipo que más en forma está que para mí sí pues uno de los que más en forma y sin duda que de los que pelean por los puestos europeos pues es el que viene con más fuerza ha cambiado como te he dicho su esquema ahora juega de una forma muy similar a la nuestra con tres centrales, con dos jugadores por banda con mucho recorrido luego tiene enormes alternativas para jugar por dentro puede jugar con un doble pivote o con un único jugador más de pivote defensivo y tener tres medias puntas arriba con, bueno, ahora también Sanabria parece que está recuperado bueno, tiene también otras opciones en la punta del ataque incluido, bueno, Loren el Canterano que ha jugado mucho y bueno, ahí yo creo que es donde el Betis sin duda pues puede marcar la diferencia en todos esos muy buenos jugadores que actúan tanto de media punta como en las posiciones más ofensivas y la gente de atrás pues que les ha dado esa solidez que en un principio pues parece que carecían Hola, buenos días Pablo Hola Hablabas ahora de que el equipo ha demostrado levantarse después de cada golpe ayer hablaba Portu de que el vestuario tiene ganas de demostrar que fue un accidente lo del domingo desde las peñas también hay una movilización para esperar al equipo aquí a las siete y media ¿Crees que mañana puede ser uno de aquellos días donde un plus de sobreexcitación puede ayudar que no pueda ser contraproducente sabiendo también que el equipo lleva muchos partidos aquí invicto que es una manera de que el Girona espera que mañana sucedan cosas para que vaya a su beneficio? Lo primero que tenemos que tener es confianza en que estamos haciendo las cosas bien independientemente del último partido nosotros en casa somos un equipo y hemos sido un equipo fiable que veníamos de una racha de victorias tremenda pero que tampoco hemos perdido en el último partido que para nosotros es importantísimo el apoyo de la afición y me alegra también que ellos sepan y quieran sentirse partícipes de la importancia de este partido y que entre todos vamos a competir y vamos a poner el máximo para ganar a un muy buen equipo como es el Betis así que el equipo es cierto que tiene ganas de olvidar pues las malas sensaciones que tuvimos en Anoeta y mañana es el momento de demostrar como ya dije qué clase de equipo somos y bueno qué clase de futbolistas componemos ese equipo y la segunda que hagas una pequeña valoración de la renovación de Porto bueno la tri-renovación de Porto no venía creo que se la ha ganado francamente y que bueno por parte del club demuestra que apuesta fuerte por la gente que que le ha dado cosas al club y que se merece sin duda pues ese reconocimiento y luego creo que que por parte de de Porto pues también hay que valorar el que a estas alturas pues sin tener mucha necesidad pues haya querido quedarse en Girona y bueno pues plasmar con ese gesto el compromiso que tiene con el club Pablo continuando en Porto es por interpretar que es un gesto también del club de demostración de de fuerza del projecte no sé si lligado con los teos dudas o el teu plantejament te dice alguna cosa no bueno pues lo que lo que he dicho que el club apuesta por la gente que que le ha dado no y que se lo está reconociendo no yo creo que es la misma línea que que llevaba seguramente que bueno pues habrá subido intuyo la cláusula y es una forma también pues de de que en el supuesto en el que Porto encuentre una superoferta pues que el club también se proteja teniendo unos ingresos que le puedan facilitar luego fichar a futbolistas que en un principio pues no tenemos capacidad de hacerlo una última pregunta comentabas que Porto sabía guanyar la renovación ahir Quique Cárcel va a decir que cuando os vau reunir l última vegada el club os va a presentar una proposta tu y los teos representantes aquesta proposta que os va a arribar t'agrada te sents valorat com els jugadors que estan renovant si estás més a prop d'acceptar aquesta renovació que ja us he dicho jo no quiero ser irrespetuoso con nadie pero ja us dije que un caso particular no quiero tampoco que eclipse la importancia que tiene el partido si te sois sincero no no he hablado nada de este tema con mis representantes y bueno si eso comentó Quique pues ya bueno cuando se tenga que comunicar algo ya se hará pero lo importante es el partido del Betis estamos contentos porque ya se ha anunciado la renovación de Portu y vamos a celebrarlo con una victoria mañana de Portu de Portu de Portu de Portu de Portu de Portu Gracias por ver el video